Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí y compartir mesa con Álvaro. Después de la profunda, yo diría, ponencia que ha hecho y un análisis, iba mil por hora, porque es que eran mil cosas que las que tenía que contar y seguramente se ha quedado con muchas cosas más por contar, pero muy interesantes todas ellas y que seguro vais a debatir a lo largo de la mañana. Quiero también felicitaros porque por primera vez habéis puesto la comunicación forestal de alguna manera como al principio. No hay reunión forestal que no acabe con alguien levantando la mano y diga, la frase mágica, tenemos que comunicar. El sector forestal tiene que comunicar. Bueno, pues por fin lo hemos puesto al principio, así que enhorabuena. En diez minutos no nos va a dar tiempo a dar la solución. Sí que quiero hacer un análisis somero y rápido de la situación y una posible solución intermedia hacia lo que yo creo que debería ser la solución final, que lo ha apuntado Álvaro, sobre la necesidad de una asociación interprofesional, que quizás podría ser una especie de portavoz, de voz única del mundo forestal ante la sociedad. Hasta que eso llegue, si es que llega alguna vez, tendremos que dar pasos intermedios. Bueno, voy a hablar de cuatro puntos. ¿Cómo se trata lo forestal en prensa, en los medios de comunicación? Muy rápidamente, porque eso llevaría solamente a todo un día de análisis. ¿Qué es información forestal? ¿Qué entiendo yo por información forestal? ¿Cómo comunicar lo forestal? Y una última propuesta, que es un decálogo de información forestal. Bueno, ¿cómo se trata lo forestal en prensa? Aspectos positivos. Creo que en los últimos años hay una mayor presencia en medios de comunicación sobre lo forestal. ¿Vale? El último año se ha notado especialmente. Se aceptan ya incluso algunos mensajes incuestionables dentro de los medios de comunicación, que hasta hace años eso era impensable. Uno de ellos es la necesidad de la gestión forestal. Sí o sí. La gestión forestal solucione problemas. Uno de ellos es el de los grandes incendios. El segundo, el del cambio climático. Ese mensaje básico que viene repitiendo el mundo forestal desde hace 25 años que yo trabajo con él, por fin ha calado de la sociedad y se repite en los medios de comunicación. Decía Álvaro en el congreso este de la propiedad forestal que hubo un periodista que decía yo ya tenía preparado un párrafo que decía esto mismo para meterlo en cualquier información que había sobre incendios, yo metía este párrafo al final. Y decía la gestión forestal es la solución, la gestión del paisaje es la solución. Entonces creo que como aspecto positivo es que ya se están dando mensajes adecuados y también de manera muy positiva creo que los periodistas estamos tratando, informándonos con más fuentes forestales y mejores fuentes, más especializadas. Técnicos, universidades, centros de investigación, publicaciones especializadas. Hay un esfuerzo enorme en portavocía de algunos líderes forestales que es de agradecer y también de algunas asociaciones que están haciendo yo creo que una buena labor de comunicación. Voy a poner dos ejemplos, PEF y FSC. Están haciendo una labor de comunicación muy interesante. Negativo del tema del tratamiento forestal en los medios de comunicación. Bueno, tiene que luchar contra unos enormes prejuicios. La sociedad sigue manteniendo todavía unos prejuicios enormes frente a lo forestal, entendido solo como aprovechamiento y entendido además como un señor con motosierra que va a cortar los árboles, lo cual es un pecado mortal. Lamentablemente todavía se lucha contra esos prejuicios. Sigue, por tanto, habiendo un debate, en mi opinión, falso entre conservación y gestión, como si fueran cosas distintas, como si la gestión no fuera precisamente una herramienta de conservación. Y en los medios de comunicación se trata lo forestal principalmente como incendios forestales. Es decir, ¿cuándo es noticia fundamental lo forestal? Pues cuando hay incendios forestales, cuando hay una alarma social. Es decir, se reduce a la campaña de incendios forestales principalmente que son los tres meses de verano. Aunque bien es cierto que, como bien sabéis, los incendios forestales están abriendo la horquilla por delante y por detrás. Ya no son tres meses, ya vamos a cuatro y probablemente acabamos en ocho en nada. Por tanto, creo que falta información continua y variada sobre el mundo forestal. Es decir, tenemos que superar la barrera de los incendios forestales, que está muy bien, que por cierto han servido para poner encima de la mesa este mensaje. Han sido los dispositivos de extinción, en mi opinión, los que han conseguido poner encima de la mesa y que todo el mundo aceptase que era necesaria la gestión del paisaje si queríamos tener algún éxito frente a los incendios forestales. Y es curioso, porque es que esto lo lleva diciendo el mundo forestal en su conjunto toda la vida, pero no ha sabido decirlo o no ha tenido el clima adecuado para que ese mensaje calara. El caso es que han tenido que ser los dispositivos de extinción los que llegaran y dijeran no me deis más autobombas, no me deis más helicópteros, gestióname el paisaje, dame una oportunidad. Y, por tanto, creo que lo forestal son muchas cosas y que eso es lo que no se está tratando en los medios de comunicación y lo que hay que procurar, procurar cambiar. Así que, ¿qué es información forestal? En mi opinión, la información forestal está medio camino entre cuatro cosas. Es información científica, es información ambiental, es información social y es información económica. Probablemente podemos poner alguna cosa más, pero me voy a centrar en estos cuatro que me parecen los fundamentales. ¿Por qué digo que la información forestal debe ser información o es información científica, en mi opinión? Porque debe atender a los procesos que suceden en el medio natural. Es decir, porque debe difundir ciencia forestal, selvicultura, sanidad, botánica, ecología, biodiversidad, incendios. Hay un enorme trabajo en investigación en incendios forestales. La información, por tanto, forestal debe centrarse en información científica. Tiene un campo enorme de trabajo y que puede dar mucha información en los medios de comunicación sobre este aspecto. Es también información ambiental y deberíamos hablar de fijación de CO2, de especies naturales protegidas, de conservación de biodiversidad, de regulación hídrica, de fijación del suelo, servicios ecosistémicos, que decía Álvaro, que en algún momento tendremos que valorar y la sociedad deberá saber la importancia de tener unos bosques bien gestionados, cómo le beneficia a él que vive en una gran ciudad que haya gente en el territorio gestionando ese paisaje. Y si no le decimos lo que le vale, pues al final no lo va a valorar, no lo va a entender y, por tanto, no va a apostar o no va a pedir a sus políticos que gestionen el territorio. ¿Qué es información forestal? También es información social. ¿Por qué? Porque estamos hablando de despoblación, estamos hablando de cultura, de oficios, de desarrollo rural, estamos hablando de la propiedad, de usos y costumbres, de problemas y de buenas prácticas. Me parece fundamental explicar a los medios de comunicación las buenas prácticas forestales, porque es un ejemplo que desmonta muchos prejuicios. ¿De acuerdo? Así que debemos hablar, cuando hablemos de lo forestal en los medios de comunicación, de todos estos aspectos también, de los aspectos sociales que están íntimamente relacionados. Hablaba Álvaro de la falta de profesionalización, de la falta de personal que quiera trabajar a veces en el mundo forestal. Bueno, tenemos que dignificar de alguna manera esa profesión y ese trabajo, porque si no va a ser muy difícil tener profesionales que quieran dedicarse a esto. Y decir profesionales significa, en mi opinión, decir gente bien pagada, con salarios dignos y que pueda vivir de esto. No que ahora me dedico tres meses a trabajos helvícolas, mañana saco resina, me voy de camarero y al otro trabajo en la piscina de mi pueblo. ¿Y qué es información forestal? Pues información forestal también debe atender a una información económica. Es decir, tenemos que hablar de bioeconomía, es absolutamente imprescindible. Tenemos que hablar de creación de empleo, de productos y de empresas, de industria de primera y de segunda transformación, de oportunidades económicas, de oportunidades estratégicas que nos van a ayudar a vertebrar el territorio. Hablamos de despoblación y yo creo que el mundo forestal entiende perfectamente la importancia de lo forestal para evitar la despoblación. Sobre todo en aquellos municipios de montaña. Pues tenemos que hablar, evidentemente, de todo esto, de magnitudes económicas. Así que cuando hablemos de información forestal, creo que los medios de comunicación y, por tanto, todos aquellos que queráis hacer comunicación forestal, debéis atender a estas cuatro cosas de manera fundamental. Porque hay un enorme campo informativo en todo esto, en el ámbito forestal, y en cada uno de esos campos se puede sacar información que va a ser publicada en los medios de comunicación. Un consejo fundamental. Detrás de cada una de estas actividades siempre hay personas. Hay que ponerle cara, hay que ponerle nombre y apellidos a todas las personas que están haciendo gestión forestal o relacionado con la gestión forestal. ¿Qué puede hacer el sector? Y aquí en el sector yo lo entiendo como una cosa muy amplia. El sector no son solamente los colegios profesionales de ingeniería forestal o los agentes forestales. Son las universidades, son los grupos ecologistas, son las asociaciones profesionales. Una visión muy amplia de lo que es el sector forestal, por lo menos para mí. Pues debe facilitar información y promover la especialización periodística. Me parece fundamental trabajar con los medios de comunicación y trabajar con los periodistas para que sean sensibles a una realidad forestal que hasta ahora han permanecido ajenos a ella. Y alguna idea así, vale, hay que facilitar información, si esto lo decimos siempre, hay que comunicar. Pero ¿cómo? ¿Cómo hacemos esto? Pues igual que vosotros planificáis, estamos hablando ahora de la estrategia forestal, de la remuneración, del plan forestal, pues igual que planificáis vosotros lo forestal, hay que planificar la comunicación. Hay que hacer una estrategia que marque objetivos generales y fundamentales. Hay que planificar después esa estrategia, hay que decir, hay que poner un calendario en el que establezcamos qué actuaciones, quién las va a desarrollar, cómo las va a desarrollar, qué mensajes va a lanzar, a qué público se va a dirigir, qué canales va a utilizar y qué presupuesto necesita para esto, para hacerlo. Y si no ponemos presupuesto precisamente para hacer toda esta comunicación forestal, pues seguiremos hablando del sexo de los ángeles o seguirá alguien levantando la mano siempre en una reunión forestal y seguirá diciendo, tenemos que comunicar, ponerlo en las conclusiones. Bueno, pues en las conclusiones de no sé qué congreso volverá a aparecer, tenemos que comunicar. Bueno, pues hay que ponerse ya sobre la marcha y poner una estrategia, un plan de comunicación forestal a nivel nacional y, por supuesto, dotarlo económicamente. ¿Cuántas organizaciones tienen estas tres herramientas del mundo forestal? ¿Cuántas organizaciones lo tienen? Enombra antes a dos, ¿verdad? ¿Vale? ¿Cuántas más lo tienen? Bueno, pues ahora que tenemos la estrategia y el plan forestal, encima de la mesa sería, en mi opinión, una magnífica oportunidad para, de verdad, y de verdad es no solamente reconocerlo, sino poner el presupuesto y hacer un plan de comunicación que desarrolle esta comunicación. Y aquí viene la pregunta clave, ¿no?, que decía, ¿es necesaria solo una voz que actúe de portavoz del mundo forestal? ¿Es eso posible hoy día? ¿Realmente estamos capacitados? ¿Hay una organización capaz de lanzar un mensaje fuerte que lo entienda toda la comunidad, toda la sociedad y que represente a todas las sensibilidades que digo yo que hay en ese sector forestal, que es un sector, en mi opinión, mucho más amplio o muy amplio? Hablaba Álvaro antes de la participación y la necesidad de esa participación. ¿Qué mensajes hay que lanzar? ¿Quién los lanza y cuándo? En mi opinión, en estos momentos no es posible eso. ¿Sería ideal llegar a eso? Creo que sí, pero en mi opinión, en estos momentos no tenemos esa voz única. ¿Y qué es lo que os propongo como paso intermedio para llegar precisamente a ese punto? Pues propongo la creación de un decálogo de información forestal. Ese decálogo de información forestal creo que podrían adherirse las asociaciones de periodistas y periodistas a título individual. Ya existe un decálogo de información sobre cambio climático y algunas de las cosas que dicen ahí, poco menos que es una adhesión inquebrantable y emocional a la información sobre cambio climático. Yo no pretendo tanto, pero sí que creo que es importante hacer ese decálogo porque debería estar redactado por los actores del sector forestal con ayuda de los periodistas. Y debería mostrar un compromiso con la información forestal de calidad en los medios de comunicación, que vaya más allá de la información de los incendios forestales en verano y que nos permita tener información forestal en esos cuatro ámbitos que he dicho antes a lo largo de todo el año y una información variada. ¿Qué objetivos tendría? Pues evidentemente mostrar a la sociedad la importancia de la gestión forestal para la conservación de los bosques. En primer lugar, para la obtención de recursos naturales que son renovables, que esto es muy importante decirse a la sociedad, y la prestación de unos servicios ambientales que todo el mundo disfruta, pero que parece que la gente no es consciente de que esos salen de algún sitio y que los bosques son fundamentales para esos servicios ambientales. Serviría también ese decálogo para compartir y fijar mensajes clave que sean socialmente incorporados al pensamiento general. Este verano habréis visto como han salido expertos forestales debajo de las piedras diciendo que la solución a los incendios forestales era la gestión forestal. Estupendo, eso ha sido como los vulcanólogos estos que han salido después del volcán este de La Palma. Todo el mundo sabía de esto. Bueno, pues es una oportunidad yo creo que histórica que tiene el sector forestal en su conjunto para potenciar y afianzar de una vez por todas ese tipo de mensajes e ir un poquito más allá, de tal manera que ya no discutamos la necesidad de la gestión, sino que sea realmente, como decía el periodista, ese párrafo que está siempre ahí y que está presente ya en la mentalidad de todas las personas. Ese decálogo también debería contribuir a la mejora del ejercicio periodístico y al cumplimiento de la función social que yo creo que los medios de comunicación tienen ante la gestión sostenible del territorio. Me parece imprescindible que los medios apuesten por esa gestión sostenible y yo creo que cualquier persona mínimamente sensible está de acuerdo con esto. Y, por tanto, promovería una mayor frecuencia informativa de las cuestiones forestales en los medios de comunicación. Algunas de las cosas, me atrevo yo a adelantar ese decálogo que deberíamos redactar entre todos y prepararlo, debería contener ese decálogo un compromiso con la divulgación de la información científica en la gestión forestal sostenible, popularizar terminología que permite una mayor cultura forestal social, dar al sector forestal un enfoque transversal, hablaba antes yo creo de esto Álvaro, relacionado con estas cuatro cuestiones de la economía, la social, la cultura, la conservación y la prestación de servicios ecosistémicos y el cambio climático. Es decir, lo forestal no es solamente una cosa sectorial, lo forestal afecta a todo y esa visión transversal, en mi opinión, es fundamental que la sociedad la perciba. Otra de las cuestiones que ese decálogo podría contener es ayudar a difundir buenas prácticas forestales desde el punto de vista social, ambiental y económico, conocer el factor humano que está detrás de todo lo que supone una actividad forestal y promover también la especialización en los medios de comunicación sobre información forestal o como mínimo un mayor conocimiento de los periodistas sobre estas cuestiones. Y por último, yo creo que ese decálogo debería contener un mensaje claro en favor de la gestión forestal como garantía de conservación de los bosques frente a las grandes amenazas, que son el olvido, el abandono, son los grandes incendios, ahora mismo es lo que más nos preocupa, pero yo creo que es el cambio climático que está ahí en el fondo, porque o lo gestionamos nosotros los bosques o lo va a gestionar los grandes incendios o el cambio climático. Y eso yo creo que es un lujazo y una irresponsabilidad que cualquier persona con dos dedos de frente no puede consentir. Así que la pregunta es, y yo ya termino, ya que estamos aquí, una representación de todo el sector forestal, buena parte de él, ¿seremos capaces de hacer ese decálogo que potencie estos mensajes clave frente a la sociedad y trabajar con los medios de comunicación? Eso yo creo que es la propuesta que dejo para hoy y que si lo consiguiéramos yo de momento ya creo que sería un gran avance. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video.